otro tema llegó la pintura la pintura señor su galletica ahora la perversa y el cherry scone en amor el cantante urbano cherry scone gritó a los cuatro vientos son mentiras su interés sentimental haciendo también la perversa dijo que el tiempo de sentar la cabeza con una sola mujer por verdad que esto es de verdad dijo que el tiempo yo oye bien dijo que el tiempo que ya es tiempo de sentar la cabeza con una sola mujer y afirmó que con la perversa desea compartir su vida por su lado la perversa dijo que estaría tranquila junto a él en el momento que fue cuestionada sobre la salida y las actividades con el o el con el ocio durante de la noche el ocio durante la noche que es el lado oye ahora el cherry piensa frisarse con la perversa tú estás creyendo eso háblame de eso neto no corrupto de que frisarse que sacarme la lengua y que me van a besar para yo saber que eso va a caer ya a los foques ya que vamos a hacer uno a los foques oye ahora usted cree que el cherry usted cree que el cherry va a agarrar y que si vamos a frisarnos tú y yo pero el cherry no que yo no le hago caso a él amable busca me abraza y que le tiró un fuetazo a lo que está mira yo no estoy viendo nada de yo no puedo decir no pide el tiempo medio viendo eso no no veo a un guito nada de eso yo lo veo ni pide el tiempo no lo llevaba yo no lo sigo porque a veces sube con el importante mira el entrevistó aquí que ya fue live en estos días yo creo que fue ayer y es un contenido que va a ser bueno porque una persona que educa tú me entiendes pero este tipo de contenido yo no lo veo yo no lo vamos a escuchar vamos a escuchar que lo que dicen esta gente era mira cuando se venía tú la va llamando llamada lo que se llevó a mi amor te gusta esto para llevar soy mono con eso cuando se venía tú la va llamando llamada lo que se llevó a mi amor te gusta esto para llevar el amor fue tan rápido que el encuentro con el nombre que es la influencia este país ese hombre no haya que hacer con el cherry increíble esa es una opción para eso no soy final se atacaron a cada mono con su moriqueta porque imagínate hay gente que se vuelve loco con ese contenido y tú lo ve comentando yo no lo sigo yo no soy muy dominicano no se aburrió desde ese tipo de contenido no no yo no me aburrilla yo no veo yo no pierdo mi tiempo viendo eso tú me pregunta lo que yo dijeron yo no veo eso yo no voy a pedir mi tiempo en mentira en drama para eso pongo y se ve o novela no yo no lo sigo hay una novela o veo netflix veo algo dramático para yo voy algo que yo sé que es mentira pero yo no lo sigo pues esa muchacha también no tienen familia ellos y la familia tiene que influir con la hara porque esa muchacha andar los chuliando todo el mundo eso esperanza pito la gente tiene que andar con un oliva pomada ahorita y esto es muy de un beso de un beso de un beso pero esa pase no vira ya es bueno si sería la gente que han compartido con él porque el cherry porque el cherry lo estupefaciente le queman ameuro no tuve el cherry nación no 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 el cherry tú sabes que queda para allá de todos los lados imagínate tú buenas noches wi-fi buenas noches ahora hace la tarde hace nada empezó a llover a anótalo por ahí con un descuentico lo coge para el brinde otra semana no el hombre daño y brinde todo el mundo dio bien hasta que llegó la pintura y daño y brinde todo el mundo no está desacreditado eso no que di que señores lo que vamos lo que vamos a hablar de braza ahorita yo estoy loco con ese muchacho porque él en su cara le dijo la verdad santiago matías tanto muchacho con talento porque aquí en marco yo creo que es donde hay más talento demasiado talento y no le dan una oportunidad tu llama esa gente para allá para tu idiica una entrevista tiene que vender un sola y aquí poteca y luego sacarle dos veces los papeles a eso la y después para allá con los dos mil dólares mil dólares dos mil dólares de tanto talento que hay desperdiciando sea que hay uno talento que quede y mira por ejemplo como dice el braza tú depositas mejor tu confianza en un grito que no tiene en esa lo que era pero nadie se te mata y vamos a hablar eso tuvo tuvo muy interesante yo me cae como cinco veces no trae de otra para tenerlo ahí para subir si los dos semanas se lo voy a subir al web luego etiqueta digo me tiene bloqueado en una en una de las cuentas seguimos que yo le mando fuego yo le mando fue lo que avante yo no lo que a los poques no yo me tiene de una bloqueada de la que le quitan sí pero que será cuando él pero que ya no usa eso está bloqueando hoy a los poques se le agradece en cuerpo y alma lo que ha hecho por el movimiento pero ya se ha desviado su mérito hay que darse lo tipo de corita de vaquero ahora vamos a la para vamos a la casa del tiempo que andaba con su cámara porque a los poques venía a san francisco macorís donde nuestro hermano bazooka music andy a regla su computadora aquí que todo el mundo lo sabe es me tiene por el tipo se enfocó demasiado encontró personas que lo ayudaran porque la ayuda que te puedo a ti y familia no es yo ponerte 100 dólares todos los sábados como familia para que te lo beba él no ven familia que yo puse un negocio para que tú sea la cara ponte mía y eso es una ayuda a mí es que me está dando no me está ayudando en usted tiene que empujar sólo quiere ayudar a la familia a la familia vamos a ayudarte que necesitas tú entiendes no no ve dos cámaras ve este una cámara para este vete otra vez tú ve págame la ipad eso le ayuda hasta siempre eso que tú le des pero es para él ponerte en práctica el que te que te ayude tú me entiendes porque si te lo damos edad a la cámara tú la avetrallar porque no te contó nada no contó nada tú entiendes y si te dan la llave de un negocio a ti que no es tuyo pero todo el mundo cree que es tuyo porque tú eres la cara te están ayudando tú entiendes entonces a los foques ahora si tú mata a uno y tú estás prófugo y quieren entrevistarte cuando te entrevista cuando papá tarima presenta todos los artículos a todos los artículos y es una realidad entiende es la realidad por eso tiene que mencionar rídefi porque es un muchachos que no le metió allá la cabina tuvo que entrevistar claro crídefi fue grabar con el cherry cherry lo dejó plantar y decidió yo no voy de aquí sin hacer nada y se le metió a la cabina entonces mañana le mostró y ahí mismo él fue a grabar con el cherry no se dio con el cherry e hizo la entrevista con alofoca el otro día lo hizo con luna corporal y con topo point y la hizo con con otro con otro que son de lo duro de la prensa de allá sobre youtube mucho talento en todo sentido y no está bien que usted no le puede dar ayuda a todo el mundo porque son demasiado talento pero es que usted le llene su expectativa no yo sé que va mucha gente y le toca la puerta allá y quizás se cohibe de ayudarlo pero lo ayuda porque por ejemplo ese mismo ejemplo que hizo corrida y fico lo ayudó sin quizá con los 90 todo yo te voy a entrevistar lo entrevistó pero mira mucho talento no porque hay hay tigres que le gusta que le den le gusta encontrar la cosa fácil no así tiene que fajas tiene fajas nosotros cogimos con el kililín vuelto loco para santiago y cuando salimos la emisora ahí está ese señor el testigo la gente tirándose fotos ya es una realidad una realidad ya yo me sentí bien ahí podíamos nosotros picharse las cuatro gomas y nosotros se hizo el trabajo se hizo el trabajo porque no conocieron es lo importante y nosotros sin desayunar hablando dos horas y esto es un sacrificio entiende entonces dios le da barba que no tiene que dejar un refrán porque aquí hay tigres y hasta malagradecidos que son y usted ve que le frenan ayuda de pinga que si a mí me frenan una ayuda pero es quien sabe muchachos tuviera uno legisimo uno está es pompiado y así no es así deje su vaina apoya todo el mundo la familia apoya a la gente los cantantes de aquí y no lo siguen una vez me dijo tú es gran cosa tú por ahí está pegado y a mí no me subo un fly cuando yo lo busqué y no me seguía y como tú piensas hijo de dios que yo te van a apoyar y si cuando cuando tú ni yo yo voy a entrar al perfil tuyo y voy a coger ya me pudo este muchacho tiene que llamarme mira tengo coceado coceado mira yo quiero entrar día y programa tú puedes entrevistarme que tengo veras tengo muchos tigres aquí en que un joe seán de entrevistas que me han tirado eso viene cualquier momento yo te tiro está todo manito vamos a hacerlo claro vamos a hacerlo no 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 y Y lo chequea, a ver si sigue a Telenove, si sigue. Y sigue, ajá, porque primero uno lo chequea, uno lo chequea, ¿quién es este que me está tirando? Mani, una entrevista, sube.